Bueno amigos de Mundo Maldini, me habéis pedido un memojo que tiene mucha amiga, tiene mucha amiga. La MSN contra la BBC, la BBC contra la MSN. Messi Neymar Suárez versus Cristiano Benzema Bale. Ojo que hay mucho que comentar, mucho que analizar. Hoy si vamos a meternos aquí nos vamos a zambullir porque hay que mojarse de verdad con este vídeo que sé que va a dar mucho de sí, amigos de Mundo Maldini. Venga, vamos allá. Bueno amigos de Mundo Maldini, pues este es un memojo que va a ser muy muy especial vamos a hacer la MSN contra la BBC, la BBC contra la MSN. Dos delanteras míticas de la historia del fútbol, ya realmente muy recientes, pero dos delanteras absolutamente míticas y por eso este memojo merece un memojo de verdad. O sea que estoy sumergido realmente para este memojo, amigos de Mundo Maldini, que me ha costado mucho decidir. Quiero hablar un poco de las dos, de los partidos que recuerdo de las dos, que han sido, la verdad que fueron espectaculares todos los que, prácticamente todos los que he comentado. En Movistar he comentado muchísimos partidos, tanto de la MSN como de la BBC, de los dos. Bueno, hace falta que os diga, ¿no? La MSN, Messi, Neymar, Suárez y la BBC, Bale, Cristiano, Benzema. Yo recuerdo cuando ponía a relaño siempre en el diario As, la B en pequeño, la B de Bale, ¿no? En pequeño, porque realmente dentro de los tres del Real Madrid, lógicamente Gareth Bale es el que menos rendimiento ha dado, habiendo dado bastante en partidos importantes. Ya os hice un vídeo en su día cuando se marchó Gareth Bale, pero es evidente que no se puede comparar con el rendimiento tanto de Cristiano como de Benzema. Y en el caso de la MSN, pues seguramente, bueno, Messi por delante de los dos, pero es verdad que Suárez y Neymar han tenido momentos fantásticos también en el Barça. Bueno, dos delanteras míticas, dos de las mejores delanteras de la historia para mí, de esos tridentes ofensivos. Hay que decir varias cosas, vamos a hablar de datos de los dos, que han sido espectaculares, y luego ya, lógicamente, tenemos que meternos, amigos de Mundo Maldini, en el estilo de los dos, y luego voy a elegir uno de los dos. Uno de los dos tridentes, teniendo en cuenta que los dos son realmente memorables. Bueno, lo primero que hay que decir es que, lógicamente, fue más longevo la BBC que la MSN. Vamos a arrancar por la BBC. Venga, la BBC, lógicamente, va desde la llegada de Gareth Bale al Real Madrid, que es la temporada 13-14, hasta la marcha de Cristiano Ronaldo, es decir, la última fue la 17-18. Esa es la BBC, son varias temporadas, y varias temporadas en las que, entre otras cosas, bueno, por supuesto que son grandes goleadores, 249 goles Cristiano Ronaldo, 105 goles Benzema, 98 goles Gareth Bale, son cinco temporadas en las que están, 442 goles entre los tres, una auténtica barbaridad, ganan la Liga, pero sobre todo, fundamentalmente, ganan cuatro Champions. Es decir, ganan bastantes títulos, pero fundamentalmente, amigos, ganan Supercopas de Europa, ganan Mundiales de Clubes, pero sobre todo, aparte de esa Liga, sobre todo, son cuatro Champions. Luego se marcha Cristiano Ronaldo después de la última Champions que ganó con el Real Madrid, y que ha ganado, lógicamente, en su carrera, y ahí se desarma la BBC. ¿Es verdad que de los tres el que menos rendimiento daba permanentemente era Gareth Bale? Que, curiosamente, el primer año estuvo bastante bien. Hubo momentos en los que Gareth Bale mostraba una personalidad en el Real Madrid que luego poco a poco fue desapareciendo, esa es la realidad, pero es verdad, yo lo he dicho muchas veces, que ha habido partidos muy importantes con Gareth Bale en un altísimo nivel en el Real Madrid. Eso, la BBC, ya digo, cuatro Champions, eso que son palabras mayores, amigos de Mundo Maldini. O sea, es una delantera que ha ganado cuatro ligas de campeones, que se dice pronto, cuesta muy poco decirlo, pero seguramente no volveremos a ver nada igual. La MSN, Messi, Suárez, Neymar, son tres temporadas nada más, porque son la 14-15, la 15-16 y la 16-17, en las que ya Neymar se marcha al Paris Saint Germain y ya ahí se desarma, lógicamente, la MSN. A ver, desde el punto de vista de los títulos, ganan una Champions, ganan un Mundial de Clubes y, sobre todo, ganan las tres ligas que están juntos. Ya sabéis lo que yo opino, realmente el Barça en esa época marcó una diferencia tremenda en la Liga Española y ganan las tres ligas consecutivas. Es verdad que tropiezan en Champions, solo ganan una Champions. La Champions de Berlín, recuerdo comentar aquel partido en la Serie, estaba entonces, recuerdo comentar aquel partido, esa final contra la Juventus, con, creo recordar que marca Suárez y luego marca Neymar ya en la última jugada con un contragolpe, el partido acaba 3-1 y es la única Champions que han ganado la MSN. En cuanto a goles, bueno, es que, por ejemplo, en la temporada 14-15 Leo Messi marca 58 goles, Neymar 39 goles y Luis Suárez 25 goles. Hay que recordar que el primer año de Luis Suárez, que es cuando ya se arma la MSN, cuando llega Luis Suárez, estaba sancionado, no pudo jugar todos los partidos porque arrastraba una sanción del Liverpool, si os acordáis. Luego en la 15-16 es una barbaridad, Suárez 59 goles, Messi 41 goles y Neymar 31 goles. Y luego bajó un poquito el nivel en la 16-17. Hay una cosa que es una barbaridad y es que en las tres temporadas que estuvieron juntos, al menos marca un gol cada uno, es decir, cada 39 minutos al menos hay un gol de uno de los tres. Es una auténtica barbaridad, una media de cada 39 minutos marca un gol uno de los tres al menos. Es una auténtica locura. Ganan dos ligas, Supercopa de Europa, ganan nueve títulos en general, Supercopa de España, tres Copas del Rey, es decir, a ver, es un dominio de tres temporadas del Barça aplastante en la liga, que ganan las tres ligas, pero es verdad que en la Champions el equipo no da la talla salvo la primera temporada. Luego vienen, bueno, no hay falta que recuerde las derrotas realmente tremendas que tiene el Barça en aquella época en Liga de Campeones, que le dejan fuera, mientras que la BBC gana cuatro Champions. A ver, tengo que decir dos cosas, voy a elegir ya, amigos de Mundo Maldini, y esto estoy convencido que va a dar mucho de sí en los comentarios, y quiero que me digáis. A mí me gustaría que estos vídeos de Memojo, ya sé que es difícil, porque muchos sois del Madrid o sois del Barça, y es prácticamente imposible que siendo de un equipo o de otro, aquí no se trata de convencer a nadie, pero yo entiendo, lógicamente, entiendo que si eres de un equipo o de otro, has visto más a uno que a otro, tienen más cariño con uno que con otro, eso es evidente. Yo voy a intentar, yo que no soy de ninguno, aunque muchos no me creéis, pero me da igual, ya sé que no me creéis, pero me da igual, yo que no soy de ninguno, que me da exactamente lo mismo. Tengo que decir, amigos de Mundo Maldini, que de los dos tridentes, de los dos, de la MSN y de la BBC, el que mejor ha jugado, en mi opinión, es la MSN. Yo he disfrutado mucho viendo la BBC, ojo que todavía no estoy eligiendo, he disfrutado mucho viendo la BBC, muchísimo viendo a Cristiano, ¿cómo no vas a disfrutar viendo a Cristiano, a Benzema o al mejor Bale? Por supuesto que sí, pero yo creo que el nivel futbolístico, la excelencia futbolística ha sido mejor la de la MSN. O sea, yo recuerdo jugadas impresionantes de Messi, de Neymar, de Suárez, yo creo que en cuanto a lo que es coles antológicos, en lo que es el espectáculo puro, por lo que se paga una entrada, yo creo que siendo la BBC una pasada, creo que la MSN ha dado más, creo que ha sido mejor, creo que han jugado mejor al fútbol, sinceramente, la MSN que la BBC. Pero aquí, y ahora sí voy a elegir, dicho esto, joder, es que son cuatro Champions, joder, es que son cuatro Champions, es que aquí al fútbol se juega para ganar también, se juega para divertir a la gente, los dos se han divertido mucho a la gente, pero es que es una delantera que ha ganado cuatro Champions, es que yo creo que, es que me quedo con la BBC, me quedo con la BBC, porque es que yo creo que no vamos a volver a ver nunca cuatro Champions de cinco años, un equipo que las gane, yo creo que no lo vamos a ver jamás, y eso lo ha hecho esta delantera, unos con más mérito que otros, evidentemente, porque es verdad que hasta la marcha de Cristiano Ronaldo no vimos al mejor Benzema en el Real Madrid, es decir, que de la BBC, me quedo con la BBC, ya os lo he dicho, porque creo que ganar cuatro Champions es una cosa irrepetible, y al final, esto también se ha jugado para ganar, amigos de Mundo Maldini, y me ha divertido mucho más ver, o más ver a la MSN que a la BBC, pero sí, tengo que elegir, aquí estamos hablando de elegir el mejor tridente, el tridente que más va a pasar a la historia del fútbol, entre las dos, creo que la BBC con cuatro Champions es evidente que sí. Y tengo que decir una cosa, 249 goles Cristiano, 105 Benzema y 98 Gareth Bale, es decir, que, vuelvo a decirlo, cuando se marcha Cristiano vemos al mejor Benzema, con eso quiere decir que la BBC está sostenida fundamentalmente por Cristiano Ronaldo, y es verdad que Benzema, amigos de Mundo Maldini, asistía bastante a Cristiano, y era bastante generoso con Cristiano, Gareth Bale ha ido mucho más por libre, porque es la verdad, ha ido mucho más por libre en su fútbol, es así, fútbol menos combinativo, pero Cristiano es el que ha sostenido, mientras que en la MSN Messi era el mejor, por supuesto, porque para mí es el mejor jugador que ha visto después de Maradona, ya lo he dicho mil veces, Luis Suárez ha hecho muchos goles, y Neymar ha hecho barbaridades, pero creo que un poquito más de equilibrio en los tres, siendo mejor Messi, en la BBC para mí estaba Cristiano, y luego ya lejos Benzema, y luego ya más lejos Gareth Bale, es decir que Cristiano es el que ha sostenido la BBC, me quedo con la BBC, amigos de Mundo Maldini, son cinco temporadas en las que ganan cuatro Champions, y es que al final, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que está bastante clara la elección y el porqué, cuando pasen 100 años, que nosotros ya no estemos aquí, pero el fútbol siga siendo lo que es, si coge uno el libro de historia y dirá que estos tíos han ganado cuatro Champions, y la MSN pues sí, quedará para el recuerdo, pero amigos de Mundo Maldini, me tengo que quedar con la BBC, habiendo disfrutado más, viendo a la MSN, pero aquí hay que hacer un todo, quiero saber vuestra opinión, amigos de Mundo Maldini, porque muchos no vais a estar de acuerdo, lo sé, y quiero que me digáis el porqué, un abrazo, chao, 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 chao. Chau.